Música Encuentra la ecuación ordinaria de la circunferencia que pasa por los puntos A, 3, menos 1, B, 8, menos 4 y C, menos 1, menos 7 Como sabemos, la distancia del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia siempre es la misma La fórmula de distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de X, menos X1 al cuadrado, más Y, menos Y1 al cuadrado Sustituyendo la distancia por el radio, nos queda que raíz cuadrada es igual a X, menos X1 al cuadrado, más Y, menos Y1 al cuadrado Cambiando X1 y Y1 por las coordenadas del centro, nos queda la forma ordinaria de la circunferencia Recordemos que las coordenadas del centro de una circunferencia son H, K Sustituyendo las coordenadas del punto A en la forma ordinaria de la circunferencia, nos queda R al cuadrado es igual a 3 menos H al cuadrado, más 1 menos K al cuadrado Desarrollamos binomios al cuadrado Recordemos que para desarrollar un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término Doble producto del primero por el segundo Y el cuadrado del segundo término En este caso, R al cuadrado queda igual Y desarrollando los binomios nos queda 3 al cuadrado es 9 2 por 3 por menos H nos queda menos 6H Menos H al cuadrado da H al cuadrado El segundo binomio nos queda 1 al cuadrado es 1 2 por 1 por menos K Menos 2K Menos K al cuadrado Nos queda K al cuadrado Ordenamos los términos Colocamos primero los términos cuadráticos H y K Luego los términos de H y K Y al final el término independiente Hacemos lo mismo para el punto B De coordenadas 8, menos 4 Sustituimos y desarrollamos Nos queda 8 al cuadrado es 64 2 por 8 por menos H Menos 16H H al cuadrado H al cuadrado Menos 4 al cuadrado nos da 16 2 por menos 4 por menos K Nos da 8K Menos K al cuadrado Nos da K al cuadrado Ordenamos los términos Y nos queda así Esa es la segunda ecuación Hacemos lo mismo para el punto C Sustituimos las coordenadas Menos 1, menos 7 Desarrollamos binomios al cuadrado Ordenamos los términos Y tenemos nuestra tercera ecuación Así tenemos 3 ecuaciones Y 3 incógnitas Que son R, H y K Para resolver este sistema de ecuaciones Lo que hacemos es tomar la ecuación 1 y 2 Y la restamos Ecuación 1, menos ecuación 2 R al cuadrado, menos R al cuadrado Nos da 0 H al cuadrado, menos H al cuadrado Nos da 0 K al cuadrado, menos K al cuadrado 0 Menos 6H, menos Menos 16H Nos da 10H Menos 2K, menos 8K Nos queda menos 10K 10 menos 80 Nos queda menos 70 Hacemos lo mismo con la ecuación 2 y 3 Restamos R al cuadrado, menos R al cuadrado H al cuadrado, menos H al cuadrado K al cuadrado, menos K al cuadrado, menos 16H, menos 2H 8K, menos 14K 80, menos 50 Como verán tenemos ahora dos ecuaciones lineales de dos incógnitas Lo que vemos ahora es igualar los coeficientes de una de las dos variables En este caso igualaremos los coeficientes de K A la primera ecuación la multiplicaremos por 6 y a la segunda por 10 y los coeficientes de K se igualarán 10H por 6 nos da 60H Menos 10K por 6, menos 60K Menos 70 por 6, menos 420 A la segunda ecuación multiplicamos por 10 A la segunda ecuación multiplicamos por 10 Nos queda menos 18H por 10 Menos 180 Menos 6K por 10, menos 60K Más 30 por 10, nos da 300 Restamos la primera ecuación de la segunda Y nos da 60, menos 180, nos da 240H Menos 60K, menos 60K, nos da 0 420, menos 300, nos da menos 720 Despejamos H 240H pasa a la izquierda restando Y 240 pasa dividiendo al 720 De aquí obtenemos que H tiene un valor de 3 Sustituimos H En la primera ecuación Y nos da Que 0 es igual a 10 por 3, menos 10K, menos 70 Despejamos K Menos 10K pasa al primer miembro sumando Y el 10 pasa al segundo miembro dividiendo K es igual a menos 40 entre 10 K tiene un valor de menos 4 Una vez conociendo los valores de H y K Sustituimos en cualquiera de las ecuaciones de radio En este caso tomamos la de aquí Y nos queda Radio al cuadrado es igual a Menos 1 menos H al cuadrado Más menos 7 menos K al cuadrado Como sabemos que H y K tienen valores de 3 y menos 4 Nos queda así Radio al cuadrado es igual a Menos 1 menos 3 al cuadrado Más 7 menos menos 4 al cuadrado 4 al cuadrado nos da 16 Menos 7 menos menos 4 nos da a 3 Y 3 al cuadrado nos da 9 De esto obtenemos que radio al cuadrado es igual a 25 Y el radio tiene una longitud de 5 unidades Sustituyendo los valores H, K y R En la forma ordinaria de la circunferencia nos queda Que H vale 3 K vale menos 4 Y R vale 5 Por lo tanto la forma ordinaria de esta circunferencia es X menos 3 al cuadrado Más X más 4 al cuadrado Igual a 25 Y su gráfica es la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!